Uno, dos, tres. Con el corte de la cinta, este 30 de marzo fue la inauguración del nuevo edificio académico de la Universidad Nacional Campus Pérez Cerdón. Bueno, hoy es un día muy especial para la comunidad universitaria de la sede regional Brunca. Estamos inaugurando un edificio que fue un sueño para todos nosotros. ¿Qué significa tener este edificio, doña Yali? Posibilidades para más atención a estudiantes, mayor número de estudiantes, mayor posibilidades de convocatoria a la comunidad. Recordemos que este edificio siempre ha estado a la disposición de la comunidad. Aquí se desarrollan eventos de la institucionalidad, de las organizaciones, de las personas de la comunidad. Este edificio ya abrió sus puertas, ya atiende a los jóvenes acá. Sí, nosotros empezamos este primer ciclo lectivo, 2023, acá en el edificio. Ya está funcionando al 100%. Hoy de verdad que estamos celebrando con mucho entusiasmo este edificio, que lo construimos en medio del pico más alto de la pandemia, con un ajuste presupuestario muy grande que tuvieron las instituciones, entre ellas las universidades, durante el 2021, 2021. Pero dijimos, tenemos que seguir adelante porque seguimos creyendo que la inversión de la educación en las sedes regionales es sustantiva y es necesaria. Y así fue como tomamos la decisión de continuar y hoy, bueno, celebramos esta inauguración. Este es un gran proyecto que nosotros desde hace varios años se venía planificando. Si bien es cierto, estaba listo para iniciar, también enfrentamos alguna serie de problemas que tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal, con los recortes presupuestarios que hubo durante 2020 y 2021. Sin embargo, la universidad, con su compromiso del desarrollo regional, continuó con esta obra y hoy tenemos lo que estamos inaugurando, una obra de más de 4.000 metros cuadrados de construcción, más de 10 millones de dólares que costó esta obra, que alberga una serie de laboratorios, aulas para estudiantes, soda comedor, espacios para el sector administrativo, auditorios. En realidad es una obra muy completa que permite a las personas de la región, al personal docente, administrativo y al estudiantado, tener infraestructura adecuada para desarrollar su acción sustantiva. Los estudiantes, quienes son los más beneficiados, afirman que este es un gran paso. Me parece espectacular este edificio, contamos con aulas, laboratorios, que son sumamente importantes para nosotros ahorita, y para mí es un edificio hermoso. Bueno, ¿les corresponde una etapa histórica en la inauguración, es el tenerla así? No, sí, para nosotros es un privilegio de estar acá, poder ser canes y representar a nuestra U, ¿verdad?, y dejarla en alto. Es algo muy significativo para nosotros como estudiantes, ver un cambio tan drástico en la universidad. Ya estábamos acostumbrados a las instalaciones de antes y llegar a ver algo tan bonito, tan tecnológico, ¿verdad?, es muy, muy reconfortante para uno como estudiante, porque es algo que le permite a las nuevas generaciones llegar y motivarse cada vez más. Es algo muy para nosotros como estudiantes, ¿verdad?, porque pudimos ver este proceso, esa transición desde la universidad antes a ahora, es muy, muy gratificante. ¿Y cómo se siente, como le decía, bueno, ser los responsables de sostener la cinta y es este acto tan importante? Bueno, con mucha responsabilidad y también muy honrado, ¿verdad?, por permitirme ser parte de este proceso, sé que es algo muy importante para la universidad y es como un privilegio, la verdad, se siente como un privilegio como estudiante ser seleccionado para poder participar en eso. Se trata de un proyecto de 4.120 metros de construcción, de tres pisos, con cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Este nuevo edificio además tiene amplios parqueos y la demarcación necesaria. Los trabajos de demolición comenzaron a mediados de junio de 2021 y fue entregado posteriormente a las autoridades universitarias. Las antiguas instalaciones tenían más de 40 años y estaban muy deterioradas. En las obras invirtieron más de 5.000 millones de colones. Nosotros hemos venido invirtiendo bastantes recursos en todas las sedes regionales del país. Esta es una de las que más se ha realizado una inversión o más grande, ¿verdad?, en los últimos años, que tiene que ver con estos 10 millones de dólares, más de 5.600 millones de colones que costó la obra. Pero en realidad esperamos también continuar con una serie de inversiones para la región. Ahora tenemos la parte de infraestructura, también se han venido equipando los laboratorios, equipando los edificios, que implica inversiones adicionales a esa infraestructura. Para este año estamos invirtiendo en equipo de laboratorio para que puedan impartir de mejor manera las lecciones acá en la región. Y también se comparte con la región o con la zona de Cotobrus, ¿verdad?, la región que tenemos allá también en el campus. Un edificio que también responde a los requerimientos ambientales, pero también responde a las necesidades de nuevos espacios y dinámicas de aprendizaje. Aquí tenemos aulas, pero también tenemos aulas pensadas en el aprendizaje más cooperativo, laboratorios de informática, laboratorios de inglés, espacios para que los estudiantes puedan también compartir salas de estudio, biblioteca. Este es un proyecto importante en educación superior en la zona sur.